bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal tabo show corona no olvides suscribirte y darle like sabías que la isla de urandén está situada en el municipio de pascuero cuenta con una cantidad de 375 habitantes se encuentra a 2.021 metros de altitud es un conjunto de tres islas ubicadas al sur del lago de pascuero una de las principales actividades primarias de la región es la pesca con redes de mariposas ahí como podemos observar los mismos habitantes realizan su propia pesca estuvimos observando de 5 a 10 minutos no logramos observar si tuvo éxito en su pesca lo único que pudimos observar fue eso que aventó al agua al parecer fue basura que le quitó a su red y y y y y y y y seguía lanzando su red sin tener éxito alguno para ellos las canoas que tienen es un medio de transporte en el nuevo muelle se llevan a cabo varias festividades que forman en conjunto con las islas se celebra a la virgen de guadalupe cada 12 de enero hacen competencias de canotaje durante la semana santa o las danzas así como el concurso de arcos decorados durante el día de muertos por lo regular toda la gente de esta región habla el idioma indígena y Música Ellos mismos transportan sus productos de necesidades básicas. Música Espero les haya gustado. Gracias por llegar hasta el final del video. No olvides suscribirte y darle like. Música